Es en nuestra conciencia donde tenemos que pensar que esto no puede seguir. Y les digo que un poco de conciencia porque empezó con el presidente Rodrigo Carazo. Fue el hombre que más ayudó a la caja, donde está la inepta de doña Rocío, donde estuvo... ...y ha contado con la complicidad de los gobiernos de turno de los últimos 30 años. En el gobierno de Carazo, que fue el último gobierno que se contribuyó normalmente a la caja del secretario social, se pagaba al 3.6%. Ellos aceptaron todo. ¿De hecho daño a los trabajadores? ¿Algún otro detalle? No, que realmente la reunión fue muy corta, pero muy positiva, porque realmente están de acuerdo con todos los puntos que van a entregar. El documento que entregamos lo van a analizar y el 8 de junio empezamos a sentarnos para conformar las mesas de diálogo. ¿Quiénes lo recibieron? Nos recibió la Junta Administrativa de la Caja Costarricense del Seguro Socialista. Muchas gracias. Ni un paso atrás, defendamos lo que es nuestro, lo que es del pueblo costarricense, nuestros derechos a la salud pública y que haya calidad, porque eso es lo que necesitamos, y que saquen a todos esos mafiosos de la caja que la están quebrando y no es el pueblo como lo quieren decir. Ni un paso atrás, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Que bien, compañeros del pasado. No lo podemos dejar caer. La caja no se vende. La caja se defiende. Estamos luchando por la salud pública, igual que tenemos que luchar por la educación, por la vivienda y por el bienestar general de una sociedad que exige que los que menos tienen sean los que reciben los servicios de esta justicia. La caja no se vende. Doña Inés, ¿qué vamos a hacer con la caja? Seguir luchando, seguir luchando. Pero le hagamos a ella. Este es un inicio que tenemos de lucha, es el primer inicio, pero estamos empezando la lucha. Seguir luchando hasta conseguir lo que queremos, mejorar los servicios de salud y defender la caja para lo que fue criada, para el pueblo de San Francisco. ¿Usted cree que despidiendo a los gerentes se solucione algo? No a todos, a algunos. Algunos, porque no todos son malos ahí. Al menos ahorita hay un gerente, el gerente administrativo que tenemos, don Manuel Julión, es una gran persona, que está muy, muy anuenteateado. El licenciado Guillermo Abarca, muy buena persona. El licenciado William Ramírez, ahí con los que anda muy vales, la gerente médica y la presidencia institucional. Este es nuestro objetivo. No nos vamos a rendir y nos vamos a cansar. Continuamos, compañeros. Seguimos adelante en esta lucha patriótica, en esta lucha por la salud y por el derecho del pueblo a tener un bienestar social como los pueblos trabajadores se merecen. Vamos hacia la pandemia legislativa. Vamos a pedir que se apruebe el proyecto.